No tan rápido, conejito Angel. No querrás olor de pancita. ¿De verdad necesitas comer más que eso? ¿No lo crees? ¡Aún no es hora de jugar! Ya sé que quieres irte. Solo tres mordidas más. ¿Dos más? ¿Una más? ¡Por favor! Pequeño, ¿te sientes bien? ¿Entonces por qué se te atoró una zanahoria en la garganta? ¿Porque necesitas agua? ¿Por esa gigantesca nube de aterrador humo negro? Tomaré eso como un... sí. My Little Pony My Little Pony My Little Pony My Little Pony Me preguntaba qué era la amistad My Little Pony Hasta que su magia me quisieron dar Aventuras, diversión Es fuerte y fiel De gran corazón Ser amable Es la solución La magia lo hace aún mejor Porque soy Y por siempre habrá una gran amistad My Little Pony Una celebración No, Pinkie Pie Este no es momento de celebrar Es momento de alarmarse de... ¡Voy a necesitar globos! ¡Uno para cada pony de Ponyview! Hay... hay humo ¿Y en dónde hay humo? Hay fuego Y... Son una, dos, tres, cuatro, cinco, seis... Cincuenta y cuatro, cincuenta y cinco... ¡No! ¡Esperen! ¡Ay! Pinkie Pie Tengo que empezar de nuevo Todas tendremos que empezar de nuevo En una nueva aldea Porque la nuestra va a ser... Rainbow Dash ¡Espera! Por favor, esta es una emergencia Necesito que todas las ponies... ¡Escuchen bien! Hay humo esparciéndose por toda ecuestria Es lo que estaba tratando de decir Descuiden Acabo de recibir una carta de la Princesa Celestia Y dice que no proviene de un incendio ¡Ay! ¡Qué alivio! Proviene de un dragón ¡Ah! Un... D-dragón Por todos los rollos de canela ¿Qué hace un dragón adulto aquí en ecuestria? Dormir ¿Ah? Según la Princesa Celestia, está tomando una siesta Sus ronquidos causan el humo Debería ir al doctor Eso no suena a nada saludable Bueno, al menos no está roncando fuego ¿Qué debemos hacer al respecto? Yo te diré lo que debemos hacer ¡Darle duro! Toma esto ¡Esto! Tenemos que alentarlo a tomar una siesta en otra parte La Princesa Celestia nos ha dado esta misión y no debemos fallar Si lo hacemos ecuestria, estará cubierta de humo los siguientes cien años Hablando de siestas de belleza Bien, amigas, necesito que empaquen previsiones pronto Nos espera un largo viaje Nos vemos aquí en menos de una hora ¡Bien, chicas! ¡Ya oyeron! ¡Ecuestria está en nuestros cascos! ¿Tenemos lo que se necesita? ¡Sí, podemos hacerlo! ¡Obviamente! ¡Sí, podemos hacerlo! ¡Vamos a hacerlo! ¡Ah! De hecho... ¡Guau! ¡Ya! ¡Ah! ¡Ah! Digo... ¡Ah! ¡Ah! Uy... ...mucho mejor! ¡Adelante! ¡Vámonos! Ah, mejor, ¿no? Bien, chicas, escuchen. Estoy trazando la ruta más rápida, pero debemos mantener un buen paso si esperamos llegar a la montaña al anochecer. ¿Montaña? El dragón está en aquella cuadra en la cima. ¿Se ve que ya hace frío? Por supuesto que sí. Mientras más alto, más frío es. Pues yo traje mi bufanda. ¡Oh, hermosa! Sí, claro. Eso te mantendrá tibia. Disculpa, Twilight. Estás ocupada, pero... Ajá. Podemos ir por aquí. Si me permite solo un segundo. Ajá. Claro que hay que evitar eso. Entonces, estaba pensando que tal vez debería quedarme en Ponyville. Ajá. Ah, bien. ¿Me quedaré aquí? Espera, tienes que ir. Tu habilidad con los animales seguro nos será útil. No creo que pueda. No te preocupes por tus amigos de la pradera. Spike se hará cargo hasta que vuelvas. ¡Puedes contar conmigo! ¡Oigan! ¡Oigan! ¡Esperen! No creo que esté listo para la labor. Tal vez... Pero... pero... ¿Estás segura que quieres que Fluttershy nos acompañe? Porque esa Pony le teme a su propia sombra. Solo nos va a retrasar. Solo está un poco nerviosa. Cuando nos vayamos apuesto que estará bien. Muy bien, chicas. ¡En marcha! Pero... pero... ¡Aaah! ¡Guau! ¿Qué fue eso? Así suena cuando ronca un dragón. Es... es tan... ...alta. ¡Eso es una montaña! Voy a volar allá para arreglar. ¡Ay! Espera. Creo que debemos subir juntas. Por seguridad grupal. ¡Ay! ¡Está bien! Escuché que lo único que brilla más que las escamas de un dragón... ...son las joyas que usan para construir sus nidos. ¡Uy! Si juego bien mis cartas, tal vez pueda convencerle de que me dé unas cuantas. ¡Bienvenido a mi cueva, Rarity! ¿Quieres un diamante? ¡Rar! ¡Bienvenido a mi cueva, Rarity! Chicas, esto no es cuestión de gracia. Fluttershy, eres experta en criaturas salvajes. ¿Cómo crees que será este dragón? ¿Fluttershy? ¡Oye! ¿Qué estás esperando? ¿Una invitación? ¡Oh! Creo que tengo una en mi mochila. ¡Sí! Es que... está... muy... empinada. Porque esto es un risco. Tal vez podrías, no sé, volar hasta aquí. ¡Tú puedes, Fluttershy! ¡Sólo hazlo! ¡Agita esas alas! Oh. Está bien. ¡Ah! 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 ¡Ay! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ay! Oye, no tenemos tiempo para eso. ¿Qué estás haciendo? Necesito esto para llevarla a la montaña. ¡Ay! ¿A la montaña? ¡Se van a tardar mucho! ¡Ay! ¡Ay! ¡Uuuh! ¡Descuida, Twy! Estaremos allá en segundos. ¡Woohoo! ¡Gané otra vez! ¡Ay! Mejor de 71. ¡Al fin! ¡Llegamos! Te dije que tardarían mucho. ¡Es tu turno, Fluttershy! ¡Es tu turno, Fluttershy! Pero es muy... ¡Ancho! ¡Hazlo, Fluttershy! Deberíamos estar más adelantadas. Podrías dar un gran salto. Yo... ¡No lo sé! ¡No hay nada que temer! ¡Solo es impulso saltar y caer! ¿Lo ves? Lejos no está. Tus patas mueven más. Solo hazlo y verás. Salta y brinca. No hay más. No tenemos tiempo para esto. Saltar y brincar. Tus patas mueven más. Saltar y brincar. 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 Está bien. Aquí voy. Con cuidado. Saltar y brincar. ¡Eso! ¿De qué se lo logra? Saltar. ¡No mires abajo! Creo que olvidé saltar. No hagamos ruido. Según mi mapa estamos entrando a zona de avalanchas. Un ligero sonido podría causar un desprendimiento. ¿Una? ¿Una zona? ¿Zona? ¡Shh! ¡Avala! ¡Avaj me! ¡Avaj! 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 ¡Ay, no! ¡Auxilio! ¡Qué horror! ¿Todas están bien? No estoy gracias a ti. ¡Hagámoslo otra vez! Por eso una chica siempre debe traer accesorios adicionales. ¡Ay! ¿Qué haya traído la tiara que combina con esto? Creo que tenemos mayores problemas que hacer que nuestro vestuario combine con nuestras cerraduras. ¡Ah! Lo siento. ¡Ay! No es para tanto, Terroncito de Azúcar. No, solo tendremos que... ¡Ay! Treparé esto. ¡Ay, no! ¡Ay, no! ¡Ay! Mil disculpas. No fue tu culpa. ¿Aún crees que fue una buena idea traer a Fluttershy aquí? Estamos por averiguarlo. Ya llegamos. Rainbow Dash, despeja el humo con tus alas. ¡Ajá! Rarity y Pinkie Pie, van a distraer al dragón si algo se complica aquí adentro. Apple Jack, lista con manzanas en caso de que decida atacar. Pero eso no debe pasar, porque Fluttershy hará lo necesario para despertarlo. Y entre nosotras dos de seguro lograremos hacerle entender por qué se tiene que ir. ¿Todas las pones listas? ¡Excelente! ¡Vamos a entrar! ¡Excelente! Entonces, ¿cómo despertamos a un dragón dormido sin que se moleste? ¿Fluttershy? ¡Ay, no puede ser! ¿Qué esperas? ¡Tenemos que hacerlo! ¡Ahora! ¡Cada! ¡Cada! ¡Segundo más que ese dragón! ¡Se duerme! ¡Se duerme! ¡Se duerme de él! ¡El juez sí que se cubre de él! ¡Ah! ¡Ah! No. 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 No puedo entrar en la cueva. ¡Ah! ¡Qué bien! ¡Ahora también le asustan las cuevas! No le temo a las cuevas. Le temo a los... trones. ¿Qué dice este roncito? Le temo a los... trones. ¿Qué? ¡Le temo a los dragones! ¡Aaah! 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 Pero Fluttershy, tienes un gran talento para lidiar con toda clase de animales! Sí, porque no son dragones. ¡Ay, por favor! ¡Te hemos visto acercarte a una horrible mantícora como si nada! Sí, porque eso no era un dragón. ¡Spike es un dragón! ¡No le temes a él! Cierto, porque no es un dragón gigantesco, aterrador, con dientes enormes, escamas filosas, cuerno horrible, lanza humo completamente adulto y devorador de ponis de un bocado. Pero si le temes tanto a los dragones, ¿por qué no dijiste algo antes de venir hasta aquí? También me dio miedo. ¡Ay! ¡Todas le tememos al dragón! ¡Yo no! ¡Casi todas le tememos al dragón! ¡Pero tenemos un trabajo que hacer! ¡Así que entra con Twilight y demuestra quién eres! Yo… 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 No puedo… Hacerlo. Ay, Fluttershy… ¡Voy a entrar! Tal vez no esté consciente de lo que hace. ¿Verdad? ¡Oh, sí! ¡Claro! ¡Va camino! ¡Lo viste! ¡Señor dragón! ¡Disculpe! ¡Señor dragón! ¡Ay! ¡Qué bien! ¡Despertó! Por favor, permítame presentarme. Me llamo Twilight. ¡Sparkle! Y mis amigas y yo somos residentes de Equestria. Ponyville, para ser precisos. Vinimos a pedirle que busque otro lugar para tomar su siesta. Es que parece estar roncando muchísimo. Y cuando lo hace, lanza una terrible nube de humo. ¡Ecuestria no sobrevivirá cien años bajo una bruma oscura! Y… Lo entiende. ¿Cierto? ¿Entonces buscará otro lugar para dormir? ¡Ah! 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 Ay, cariño, te ves ridícula. ¡Exacto! Hacer reír es la mejor manera para poner a alguien de tu lado. ¡Hola! ¡Ah! 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 Al parecer no le gusta reír ni los colores. ¡Bueno, se acabó! ¿Ya probamos persuasión, encanto? ¿Cómo se llame lo que hace Pinkie Pie? ¡Ah! ¡Es hora de dejar de perder el tiempo! ¡Voy a entrar! ¡Green Bull, no! ¡Sal de aquí! ¡Ah! 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 ¿Cómo te atreves? ¿Cómo te atreves? Escúchame, amigo. Solo porque eres grande no significa que seas un bravucón. Tal vez tienes dientes grandes, escamas afiladas, lanzas fuego y respiras fuego. Pero no tienes derecho. Repito, no tienes derecho a herir a mis amigas. ¿Entendiste? ¿Y bien? Pero esa Rainbow me pateó. Y yo lamento mucho que lo haya hecho. Pero eres más grande y debes comportarte. Y deberías evitar tomar una siesta donde tus ronquidos son un riesgo de salud para otras criaturas. Pero yo... No quiero oír peros, amigo. Ahora, ¿qué tienes que decir en tu defensa? Pregunté, ¿qué tienes que decir en tu defensa? Ya, ya. No tienes que llorar. No eres un dragón malo. Solo tomaste una mala decisión. Ahora, empaga tus cosas. Tienes que encontrar un nuevo lugar para dormir. Es todo. Lo hiciste. Sabía que lo harías. Te dije que vuelvas aquí. ¿Cómo soporta a Fluttershy estas pequeñas cosas peludas? Spike, escribe esto. Será un placer. Querida princesa Celestia, me complace reportar que el dragón ha abandonado nuestra bella tierra. Y que mi amiga Fluttershy fue quien lo convenció de irse. Esta aventura me enseñó que no debes perder la fe en tus amigas. Pueden ser una increíble fuente de fuerza y pueden ayudarte a superar incluso tus peores miedos. Siempre tú lea a la alumna. Twilight Sparkle. ¡Twilight! ¡Tienes que venir a ver esto! ¡Está solo cinco minutos de un nuevo récord! ¡Mil veinticuatro! ¡Mil veinticinco! ¡El dragón! ¿De qué se ríen? ¡Ese horrible dragón volvió! Pinkie Pie, me asustaste. Digo, rompiste mi concentración. Descuida, Rainbow Dash. No todas las ponies pueden ser tan valientes como yo. ¡Bien! ¡Perfecto! ¡Tú! ¡Sólo corta las ramas rotas, Rarity! ¿Sólo te importa embellecerte? Alguna poni debe hacerlo. Estás haciendo un desastre en la plaza central, Applejack. Sí, pues la tormenta hará un desastre más grande si no cortamos las ramas sueltas para que no le caigan a alguien. No puedo imaginar por qué los ponis Pegaso programaron lluvia para esta noche, arruinando lo que pudo haber sido un glorioso día soleado. Hace un poco más práctica, ¿quieres? A alguien se le pasó programar una llovizna, así que necesitamos lluvia para compensarlo. ¡Ups! ¡Ay, no! ¡Mi hermosa melena estilizada se arruinará! ¿Debiste apresurarte y terminar el trabajo? ¡Cae demasiado rápido! ¡Ayúdame! ¡Allá! ¡Cúbrete de la lluvia mientras yo termino! ¡Ay! ¡No, no, 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 no! ¿Y ahora qué? Prefiero no enlodarme los cascos. ¡Ay! No hay forma de complacerte, ¿verdad? Todo debe ser como tú quieres. Bueno, ¿y de qué serviría que me enlodara a propósito? No distingues lo que sirve ni aunque te muerda. ¡Eso no tiene sentido! ¡Que sí! ¡Que no! ¡Que sí! ¡Que no! ¡Que sí! ¡Que no! ¡Que sí mil veces! ¡Que no mil veces más uno! ¿Qué tal? Si nos vamos por caminos separados antes de que alguna de las dos diga algo que lamentará. Apuesto a que serás tú quien diga algo que lamentará primero. Por el contrario, creo que seguramente serás tú la que diga algo que lamentará primero. No voy a decir nada. ¡Yo tampoco! Entonces ya ponte en marcha. Después de ti. Tal vez deberíamos quedarnos juntas por ahora y buscar refugio. Ajá. Tal vez tengas razón. Y pronto. Aquí está tibio y seco. ¡Casi! ¡Uf! Inaceptable. ¡Ago ya! ¡Rariti! ¡Ago ya! ¡Rariti! ¿Twilight? ¡Entran, chicas, rápido! ¡Un momento! ¡Es bueno estar aquí durante una tormenta eléctrica! Lo es si tienes un pararrayos mágico protegiendo tu hogar como yo. ¡Adelante! Estamos muy agradecidas por tu invitación. ¡Gracias por tu hospitalidad! Sea una invitada educada y ve a alabarte por favor, ¿sí? ¡Ay! Si hoy tengo que pasar un segundo más con esta maniática de rariti. No puedo hacerme responsable de lo que haré. Vaya tormenta, ¿eh? Los ponis Pegasus se sobrepasaron esta vez. Espero que no tengan problemas para llegar a casa. Realmente podría ser un problema. Bueno, se pueden quedar si necesitan. Spike viajó a Canterlot por asuntos de la realeza. Estaré sola en casa esta noche. ¡Ah! ¿Por qué ustedes no se quedan a dormir? ¡Haremos una pijamada! ¡Siempre he querido ser una! ¡Ay! ¡Qué cosa! Me parece que tengo otro compromiso programado para esta noche que había olvidado por completo hasta ahora. ¡Ay! ¡Qué torpe! No puedo quedarme toda la noche con Applejack. Pijamada 101. Todo lo que siempre habías querido saber sobre pijamadas, pero temías preguntar. Mi propia copia individual. Es una fantástica guía de referencia. Deberías ver el índice. Estaba esperando la oportunidad de usarla y ¡oh! ¡Ya es el día! ¡Esto va a ser grandioso! ¡Sí! ¡Grandioso! ¡Ah! ¿Qué sucede? Oigan, esperen un momento. Me hicieron lavar el barro de mis cascos. ¿Pero está bien que ustedes tengan barro en la cara? Tranquila. Esto se llama mascarilla. ¿Es para refrescarte y rejuvenecerte? ¡Nos cambiaremos la apariencia entre todas! ¡Tenemos que hacerlo! Lo dice aquí en el libro. Pijamada 101. Todo lo que... ¡Ah, sí! ¿Ya vieron qué hora es? Tengo que irme a casa rápido. Se me hizo tarde para... Bueno, adiós. Mejor me quedo. ¡Viva! ¡Una pijamada! ¿Para qué es esta cosa? Ay, es para reducir la hinchazón de los ojos. ¡Claro! ¡Hinchazón a dracón! ¡Sabe rico! ¿No es emocionante? ¡Haremos todo lo del libro! ¡Y mi pijamada será oficialmente divertida! ¿Escuchaste eso, Applejack? Seguramente no querrás hacer nada que pueda arruinar la primera pijamada de Twilight. ¿Verdad? Ay, claro que no. Tú tampoco lo harías, supongo. ¿Entonces tenemos un acuerdo? ¡Por supuesto! ¡Sup! Ay, you. ¿Sabes algo? Una cosa es el desorden y otra ser grosera. ¿Sabes? Una cosa es ser especial y otra ponerme de malas. Por suerte, yo puedo convivir con cualquier pony a pesar de lo difícil que sea. ¿Ah, sí? Pues yo voy a ser la pony más conviviente que vas a conocer. Esa palabra no existe. Esta será la mejor pijama de la historia. ¡Sí! Sí. Bien, ¿qué tal estás conviviendo ahora, Applejack? ¡Muy bien, Rarity! ¡Esto es increíble! ¡Cambio de imagen, Liz! ¡Oh, tenemos que contar historias de fantasmas! ¿Quién empieza? ¡Yo! Me gustaría contarles la aterradora historia de un fantasma que volvía locas a todas las ponis con su pulcritud innecesaria. ¡Uh! Estoy segura que la historia le suena familiar. No la conozco. Pero yo tengo una mucho mejor. Y es la horripilante historia de la desordenada y desconsiderada fantasma que irritaba a cualquier pony a cien kilómetros a la redonda. ¡Uh! ¡Esa historia no es real! ¡La inventaste! Es una historia de fantasmas. Todas son inventadas. ¡Ah! ¡Yo tengo una! Esta historia se llama... La leyenda del caballo sin cabeza. Era una oscura noche de tormenta. Igual que esta. Y tres ponis celebraban una pijamada. Igual... que... esta. Y justo cuando la última pony creyó estar a salvo... Ahí. Parado detrás de ella. A solo unos centímetros estaba... ¡El caballo sin cabeza! ¡Historia de fantasmas ya! Ahora, ¿quién quiere malvaviscos? Luego pones un malvavisco sobre el chocolate. Debe estar centrado. Eso es crucial. Y luego pones cuidadosamente otra galleta cuadrada encima... Y... ¡Listo! ¡Tarán! ¡Oh! Ahora te lo comes. Y al menos podrías decir disculpen. Estaba a punto de hacerlo, pero me interrumpiste... Perdón. Malvaviscos, ya. La siguiente cosa divertida es... ¡Verdado reto! Yo reto a Applejack hacer algo cuidadoso y ordenadamente para variar. ¿Ah, sí? Pues yo reto a Rarity a alegrarse. Y dejar de obsesionarse por cada detalle mínimo y sin importancia para variar. Creo que la verdad del asunto es que cierta pony debería poner un poco más de atención a los detalles. Y yo creo que la verdad es que cierta pony debería dejar de quejarse para que las demás puedan hacer las cosas. Ah, creo que así no es como funciona el juego. Deben dar una respuesta honesta a cada pregunta o hacer lo que la otra pony te rete a hacer. Yo te reto a ir afuera y dejar que tu preciosa melena se arruine otra vez. ¡Sí, hazlo! Son reglas. ¡Bien! Muy bien. Yo reto a Applejack a que se ponga un vestido largo y muchos moños. ¿Contenta? Mucho. ¿Yo participaré? Te reto a entrar al siguiente rodeo que venga al pueblo. Yo te reto a que no entres al siguiente rodeo del pueblo. Te reto a no cepillarte la melena antes de dormir. Y yo te reto a cepillártela una vez. Creo que hay que tachar verdador reto y continuar. Veamos que es la siguiente cosa súper divertida, ¿quieren? ¿Qué significa esto? ¿Pelea de almohadas? Ay, por favor. No me interesa para nada participar en algo que es tan rudo. Declaro la guerra. ¡Vamos! ¡Ah! ¡Ya entiendo! ¡Pelea de almohadas! ¡Sí! Chicas, ¿y si bajamos la intensidad? Lo haré si ella para ¡Ella empezó! Tal vez deberíamos parar e ir a dormir Mantén tus cascos enlodados de tu lado No están enlodados Lo estaban, aún podrían tener barro Están bien, ¿lo ves? ¿Ahora eres desconsiderada? Tengo que tender la cama otra vez para poder dormir ¡De pie! ¡Oye! La arruinarás Lo tienes que hacer así Sí, eso no va a pasar ¡Gerónimo! ¡Oye! Fue a propósito Ah, ¿sí? Tengo que tenderla otra vez No te escucho, ya estoy dormida No voy a moverme Lo harás si quieres una parte de la maca ¡Dámela! ¡No lo haré! ¡Sí lo harás! ¡No! ¡Sí! ¡No! ¡Sí! ¡No! ¡No! ¡Basta! Aquí dice que lo primero que deben hacer en una pijamada es divertirse Y gracias a ustedes dos no puedo tacharlo Yo me he esforzado mucho por convivir No, soy yo la que se ha esforzado mucho No, fui yo No, yo Yo, yo ¿Ya están felices? Ustedes dos arruinaron mi pijamada El maquillaje, los malvaviscos, la verdad o reto, todo es más Hay algo que pueda salir mal Perdón por preguntar ¿No ves? Debíamos haber cortado todas esas ramas sueltas No adornarlas Pero yo Fuera de mi camino, no queda tiempo No, espera, no Nada de esperar, no hay que parar ¡Sino aclar! Y eso, amigas, es lo que le llamo hacer las cosas ¡Ah! ¡Traté de advertirte que caería aquí encima! ¡Debiste tratar con más ganas! Lo siento mucho, Twilight Está... Bueno No está bien Hay una rama gigante a la mitad de mi cuarto Y el libro no dice nada sobre tener ramas gigantes en tu pijamada Aquí no dice nada sobre eso Por los corrales, ¿qué es lo que haces? Limpiendo el desastre que alguien hizo ¿Quién lo hizo? ¡Ay, claro! ¡Pues te do! ¡Tenemos que hacer algo! ¿Por nearme con estas amigas, hermanos? ¡Aquí no dice nada sobre ramas! ¡Rarity por todos los ponis! ¡Deja de acomodar libros y ayúdame a librarnos de esto! ¡Te dije que vengas aquí a ayudarme rápido! Escucha Lo siento, ¿entiendes? ¿Qué dijiste? ¡Dije que lo siento! Debí hacerte caso cuando notaste dónde caería la rama Tu irritante atención al detalle nos habría salvado de esto Pero ahora debes dejar a un lado tu obsesión por ordenar todo Y ayúdame a mover la única cosa grande que realmente importa Por favor Pero voy a quedar pegajosa ¡Santas vacas! ¿Qué te...? Digo, bueno, sí Estar pegajosa es un efecto de tanto trabajo Pero tienes que superarlo Considerando que yo no puedo arreglar este desastre sola Necesito tu ayuda ¡Hay que hacerlo! Bueno, hay una sección de actividades de pijamada en exteriores Lo que estamos haciendo ahora ¿Cuenta cómo acampar? ¡No! 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 ¡Ah! ¡Ay! ¡Me veo horrible! ¿Mejor? Gracias. ¡Qué lindo! ¿De dónde salió esto? Tampoco está en el libro. ¿Es más grande que un granero? ¡No! ¿Más pequeño que una silla de montar? ¡No! ¡Sólo quedan tres de sus veinte preguntas! ¡Ay, jamás adivinaremos lo que estás pensando! ¡Puede ser lo que sea! ¿Estamos frías? ¿Qué? ¿Hace mucho frío? ¿Aumentó la calefacción? ¿O sea que nos estamos acercando con nuestras respuestas? ¡Ah! ¡No! Y esa también cuenta como pregunta, así que sólo quedan dos. ¿Será... ¿Una pony de seis patas con melena de puntos dorados y estrellas fugaces? ¿Que vuela por todo el mundo para ocultar huevos mágicos? ¡Exacto! ¿En serio? ¡No! ¡Ah! ¡Es eso! Pero es tan agradable ver que las dos se llevan bien finalmente que quería que ganaran las dos juntas. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¿Lo ven? ¡Pudimos divertirnos así desde el principio! ¡Si cierta pony no hubiera sido tan especial! ¡Tal vez lo hubiera sido si alguien no hubiera sido tan descuidada! Perdón por ser un dolor de crin. Ay, no. Apuesto a que yo estuve peor. ¡Qué amable eres, pero soy yo quien lo lamenta! Yo lo lamento mucho más que tú. ¿Que no? ¿Que sí? ¿Que no? ¿Que sí? ¿Que no? ¿Que sí? ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Declaro esta mi primera pijamada! ¡Todo un éxito! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Diversión! ¡Ya está! ¡Ja, ja, 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 ja! Ahora dos pasos a la izquierda. ¡Ay, no, no, no! ¡A mi izquierda! ¿Hacia dónde? ¡Ay! ¡Eso fue tu culpa! ¡No mía! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Lo siento! Querida Princesa Celestia, es difícil creer que dos ponis que tienen tan poco en común puedan llevarse tan bien. Pero descubrí que si aceptas las diferencias de los otros, podrías sorprenderte al darte cuenta que pueden ser muy buenas amigas al final. Bueno. ¿Quién quiere otra pijamada mañana en la noche? ¿Qué tal? El jueves próximo. ¿Qué tal en dos sábados? ¿Dentro de un mes? ¡Ja, ja, ja! ¡Guau! ¡Qué hermoso día! Rainbow se levantó temprano al fin para quitar todas las nubes. Apuesto a que todo Ponyville saldrá a disfrutar del sol. ¿Qué? ¿Dónde están los ponis? ¿Será Dian festivo en Ponyville? No que yo sepa. ¿Tengo mal aliento? No más de lo normal. ¿Serán... ¿Zombis? No, es probable. No es probable. No es probable. ¿Pero es posible? ¡Troylight! ¡Spike! ¡Vengan! ¡Vengan aquí! ¡Rápido! ¡Antes de que los atrapen! ¿Quién? ¿Quién? ¿El Pony Zombie? ¡Pony Zombie! ¡Spike! Los Pony Zombies no existen. Pinky, ¿qué estás haciendo aquí sola en la oscuridad? No estoy sola en la oscuridad. ¿Entonces qué están haciendo todas aquí? Nos ocultamos de ella. ¿Viste a Twilight? ¿Viste a Sakura? Apple Bloom, te prohibí decir ese nombre. Bueno, la vi voltear hacia acá. ¿Viste a voltear malignamente hacia acá? Y luego todas se sobresaltaron sin motivo. ¿Sin ningún motivo? ¿Proteger a tu familia no es una buena razón? En cuanto mi hermana vio a Sakura cabalgando hacia el pueblo, comenzó a temblar en sus pequeños cascos. ¡No es cierto! Así que la cargué y la traje aquí. Caminé sola hasta aquí. Por seguridad. Applejack, no soy una bebé. Puedo cuidarme sola. No de esa aterradora, Secora. Es misteriosa. ¡Siniestra! Y aterradora. ¿Quieren dejar de hacer eso? Solo mire esas rayas. ¡Qué estridentes! Es una cebra. ¿Una qué? Una cebra. Y sus rayas no son una lección de moda, Rarity. Nació con ellas. ¿Dónde nació? Jamás he visto una pony así en esta área, excepto a ella. Pues tal vez no es de por aquí. Y no es una pony. Mi libro dice que las cebras vienen de una tierra lejana, pero nunca la había visto en Ponyville. ¿Dónde vive? Esa es la cuestión. Vive en... El Bosque Everfree. Bye. Lo siento. El Bosque Everfree es antinatural. Las plantas crecen. Los animales se cuidan solos. Y las nubes se mueven... ¡Por su propia cuenta! Y esa rara hechicera hace cora viva y haciendo sus malvadas cosas. Es tan malvada que hasta hice una canción de ella. Ya va a empezar. Ella te hará un embrujo, con muchos conjuros, la miras y te verá, te pondrá en un trance, y luego ¿qué hará? Un caldo preparará, luego te comerá, un buen quiso será así. ¡Cuidado! Guau, pegajosa. Es una obra de proceso. Esos son solo rumores y chismes. Ahora díganme, ¿qué han visto hacer con exactitud a Secora? Bueno, una vez al mes, ella viene a Ponyville. ¡Oh! Luego, merodea por las tiendas. ¡Increíble! Y luego, excava en la tierra. ¡Santo cielo! Está bien, lo siento, pero ¿qué tiene de malo todo eso? Tal vez viene al pueblo de visita. Sí, tal vez solo intenta ser amable. Y tal vez no merodea por las tiendas, tal vez solo va a ellas. Sin merodear, hacer las compras. Sí, a todas les gustan las compras. ¿Saben lo que pienso? Apple Bloom, deja que las mayores hablen. Soy una Pony mayor. ¿Qué hay de excavar en la tierra? Tienes que admitir que eso es extraño. ¿Qué tal si busca criaturas inocentes? Apuesto que hay una explicación para todo lo que hace Secora. Y si alguna Pony tuviera suficiente valor para acercársele, descubriría la verdad. Tengo suficiente valor. Voy a descubrirlo yo misma. Es que están siendo ridículas. Pues yo escuché que Secora come eno. Pinky, yo como eno. Tú comes eno. Sí, pero escuché que ella come eno de forma maligna. Oigan, ¿dónde está Apple Bloom? La puerta está abierta. ¡Salió de la casa! Y Secora aún está allá afuera. Esa Pony imprudente, le dije que no se moviera. Spike, quédate aquí en caso de que Apple Bloom vuelva. ¡Eso haré! ¡Ah! ¡Ah! ¡Apple Bloom! ¿Ah? ¡Vuelve aquí de inmediato! ¡Cuidado! ¡Cuidado, chicas Pony! ¡Con esas sopas azules no se juega! Guárdate tus aterradores comentarios para ti, ¿entiendes? ¿Qué? ¡Eso debería asustarnos! ¡No nos asustas! ¡Y un buen quiso serás! ¡Ah! No lo creo. ¡Cuidado! ¡Cuidado! ¡Sí! ¡Igualmente, Secora! ¡Tú y tu boba maldición son los que deberían cuidarse! ¿Y tú? ¿Por qué no pudiste hacerle caso a tu hermana? ¿Eh? ¿Yo? ¡No sé qué clase de maldición Secora te pudo haber lanzado! ¡Igual que en mi canción! ¡Ella te hará una enroja! ¡Con noches con juros! ¡Se puede traer un trance! ¡Chicas! ¡Las maldiciones no existen! ¡Pues es interesante escuchar eso en boca de la señorita Magia en persona! Mi magia, la verdadera magia viene del interior. Es un don con el que naces. Las maldiciones son artificiales, magia falsa. Se conjura con pociones y encantamientos. Solo es un espectáculo para asustar. Las maldiciones no tienen poder. Son solo una leyenda pony. Solo espera, Twilight. Va a aprender que algunas leyendas son verdaderas. Ella te hará una enroja con muchos conjuros. ¡Cuidado! ¡Cuidado! La vida sí te verá, te pondrá en un trance. ¡Sí! ¡Eso debería asustar! ¡No! ¡No! ¡No me salgas y él! ¿Y luego qué hará? Espera, Twilight. Va a aprender que algunas leyendas son verdaderas. Luego te comerá y un buen guiso será. ¡Cuidado! ¡Ay, qué sueño! ¡Tontas maldiciones! ¡Guau! Tal vez Secura maldijo mi peinado. ¡Oh, no! ¡Maldijo mi cuerno! ¡No, no, 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 no! ¡Ninguno de estos libros tiene la cura! ¡Ay! ¡Debe haber una razón verdadera para esto! ¡Una enfermedad! ¡Una alergia! ¡Maldición! Dije una razón verdadera. Algo que apunte a un hecho real. ¿Qué tal esto? ¿Súpernaturales? Spike, esa palabra se refiere a cosas como fantasmas, espíritus y zombies que son tan falsas como una maldición. ¡Ese libro es una farsa! ¿Y si te equivocas, Twilight? ¿Qué tal si realmente es una...? ¡Ay, ay, ay! ¿Aldición? ¿Qué es una aldición? Pinky, ¿qué te pasó? ¡No dije de cómo! ¡No te debo, niña! ¡Oye, dilo! ¡No lo escupas! ¡Oh! ¡Ay! ¡Au! ¡Está intentando decir ¡Au! ¡Que Secura! ¡Au! ¡Nos lanzó a toda basura! ¡Au! ¿Maldición? Temo que estoy de acuerdo. ¡Au! ¡Odio decirte lo dije, Twilight, pero te lo dije! ¡Oh! ¡Es una maldición, te digo! Pero, Fluttershy, se ve normal. Sí, no parece tener nada malo. Fluttershy, ¿estás bien? ¿Te pasa algo malo? ¿Te importaría decirnos? Entonces, no vas a decirnos. ¿Si no lo harás o sí sí lo harás? ¡Vacas voladoras! ¿Pero qué te sucede? No quiero hablar sobre eso. ¡Esto es graciosísimo! ¡Mírense todas! Esta rarita, Rainbow Crash, Pinky Lengua, Apple Mini, Hombre Shy, y... ¿Cómo te digo? ¿Twilight Sparkle? En serio, no puedo trabajar con eso. No es una broma, Spike. Comienza a buscar libros para encontrar la cura. Yo creo que encontraremos la cura a la maldición en casa de Secora. No es maldición. Opino lo mismo. Vamos con Secora y obliguemosla a quitarnos este hechizo. ¡Tampoco es un hechizo! No creas nada lo que escucha. Las cosas no existen. Solo son supersticiones. Todo esto es culpa. Si no hubiera seguido a Secora en primer lugar, nada de esto habría pasado. Tengo que solucionarlo. ¿Y a dónde cree que va esta vez? Busquemos al culpable ahora. ¡No me importa lo que digas, Twilight! ¡Es hora de unirnos todas y enfrentar a Secora! ¡Vamos, chicas! ¿Me apoyan? ¡Yo sí! ¿Y yo también? No lo sé. Suena demasiado peligroso. ¿Tú qué dices, Applejack? ¿Applejack? ¡Sí, sí! ¡Ah! ¡Alguna poni la pisó! ¡O se sentó en ella! ¡Miren su cabello! ¡Pinky! ¿Qué estás haciendo? ¿En serio? ¿Qué no sabes del espacio personal? ¡No! ¡Apple Bloom también se ha ido! ¡Apuesto a que fuera otra Secora! ¡Debemos ir a buscarlas! ¡Vamos, chicas! ¡Hay que ir! ¡Ay, ay, no! ¡Ay, no, no, no! ¡Uy! ¡Esto es muy penoso! ¡Ay! ¡Oigan! ¡Necesito ayuda! Upsi. Perdón. ¡Au! Spike. ¿Vas a venir? No. Es que... Debo quedarme aquí a buscar una cura. ¡Tuilet Cuerno Débil! ¡Depóngase ahí! ¡Depóngase ahí! ¡Dé la vuelta de inmediato, señorita! ¡No! ¡No! ¡No puedes ignorar una orden de tu hermana mayor! ¡Ay! ¡Ah! Lo siento, Applejack, pero yo soy la hermana mayor ahora. ¡Apple Bloom, vuelve aquí en este instante! ¡Te voy a acusar con Big Macintosh! ¡Oíste! ¡Ay, ponis emplumados! ¡Vamos, chicas! ¡Hay que llegar con Secora! ¡Rápido! ¡Oh! ¡Ah! 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 ¡Rainbow! ¡Agradece a Celestia! ¡No hay tiempo que perder! ¡Tengo que llegar con Secora pronto! ¡Arre, Bonnie! ¡Disculpa! ¿Qué haces? ¡No, Rainbow Dash! ¡Para el otro lado! ¡Ay! ¡Me veo horrible! ¡No puedo hacer nada! ¿Qué es eso? Este lugar realmente se ve horrible. Linda decoración. Si te gusta lo escalofriante. ¡Ah! ¡Se robó mi canción! ¡Pero ve mi canción! ¿Se robó tu canción? No, Pinky. No se parece nada a tu canción. ¡Mmm! 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 ¡Ah! Cosas horribles. ¿Ahora nos crees, Twilight? ¿Máscaras escalofriantes, encantamientos confusos y un gran caldero burbujeante? ¡Ay! ¡Todo apunta a que Secura es mala! ¡Oh! ¿Qué tal si Secura solo está haciendo la sopa? ¡Mmm! La temperatura perfecta para Pony, supongo. Ahora, ¿dónde está esa pequeña Apple Bloom? ¡Oh! ¿Qué tal si está haciendo sopa de Apple Bloom? ¿Qué tal si está haciendo sopa de Apple Bloom? ¡Ah! ¡Ah! ¡Voy a rescatarte a Apple Bloom! ¡Ah! ¡Ah! ¡Cuidado! ¡Ah! P Babel ¡b amigo! ¡Úbral de la bimba! ¡Ah! ¡Malo! ¡Male! ¿Qué hiciste con Apple Bloom? No. No, no! ¡Ah! 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 Pony, que están haciendo... No, no, no saben lo que hacen. Han derramado mi preciosa infusión. Te descubrimos, Secora. Yo no quería creer que nos maldijiste, pero la evidencia es abrumadora. Hiciste que me viera ridícula. Me diste una voz ridícula. Y arruinaste mi cuerno. ¿Cómo se atreven? ¿Destruyeron mi hogar? ¿Destruyeron mi trabajo? ¿Y me acusan de ser una cretina? Tú nos maldijiste. Ahora vas a desmaldecirnos. Es imprudente aventurarse por este camino. ¡Sus acciones harán que estalle mi ira! ¿Dónde está Apple Bloom? Secora, creo que encontré las cosas que me pediste. ¿Qué está sucediendo aquí por Ponyville? Apple Bloom, ¿estás bien? ¿Por qué no habría de estarlo? Porque Secora es una malvada hechicera que nos maldijo e iba a arrojarte a su sopa. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Twilight! ¿Esas ridículas ponies finalmente te convencieron? ¿Sabes que las maldiciones no existen? Apple Bloom, cariño, no puedes decirme que esto no es una maldición. ¿No es una maldición? Si hacen memoria, lo que les dije fue muy preciso. ¡Cuidado! ¡Cuidado, chicas Pony! Con esas hojas azules no se juega. Era una advertencia. Por aquella planta azul. Se llama broma venenosa. Esa planta es como el roble venenoso. Pero sus resultados son como una broma. ¿Y esa cosa qué significa? Significa que esa planta no causa malestar. En vez de eso, solo se quiere burlar. ¿Alguna Pony podría hablar normal? Creo que se refiere a que cuando corrimos a salvar a Apple Bloom, tocamos la broma venenosa. Nuestros problemas son solo pequeñas bromas que nos gastó. ¡Pequeñas! Muy graciosa. Está bien, pero ¿qué hay del caldero? ¿Y el conjuro? ¿Y la escalofriante decoración? Tesoros de la tierra, de mi tierra natal. Aquella significa qué tal. Y la otra, bienvenido. No me siento bienvenida, si me preguntan a mí. Lo que creyeron un conjuro es de tiempos remotos, algo que ustedes llaman canción de cuna. Pero, ¿el caldero? ¿La sopa de Apple Bloom? Mira aquí, Twilight. Ese caldero con agua no era para mí. Era para todas estas hierbas. La cura para esa planta es un simple remedio natural. Solo hay que darse un baño de burbujas. Pero intenté buscar la cura en todos mis libros y no la encontré. ¿Qué libro tiene este remedio natural? Aquí está el libro, ¿lo ves? Qué pena que no esté en tu biblioteca. En realidad, sí tengo ese libro. Pero no lo revisé porque el título era muy... extraño. Supernaturales. Remedios y curas naturales que son simplemente súper... Lo... lo... Lo siento mucho, Secura. Tendría la respuesta desde el principio si tan solo hubiera leído un poco. Tal vez la próxima echarán un segundo vistazo y no juzgarán el libro por su portada. Secura, ¿serías tan amable de hacernos otra poción del remedio herbáceo? Con mucho gusto la prepararé. Pero me falta una hierba que solo en Ponyville encontraré. Pero siempre que Secura va al pueblo, las tiendas están misteriosamente cerradas. Bueno, creo que te podemos ayudar con eso. ¡Mira, Rose! ¡Qué horrible! ¡La extraña hechicera las maldijo a todas! ¡Qué horror! ¡Qué horror! ¡Ahora no puede ser! ¡No es posible! 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 Jamás juzgues un libro por su portada. Alguien puede verse diferente o gracioso o aterrador. Pero debes ver más allá y saber quiénes son por dentro. A las verdaderas amigas no les importa cuál sea tu apariencia. El contenido de una Pony es lo que cuenta. Y una buena amiga, como un buen libro, es algo que durará para siempre. Tu leal alumna Twilight Sparkle. Señorita Secura, quisiera tener la receta de esta mezcla. Es simplemente encantadora. ¡Applejack! Oigan, ¿dónde está Applejack? Aquí estoy, hermanita. Ya no soy pequeña. Jamás me había sentido tan hermosa en toda mi vida. ¡No puede ser! No sabía lo horrible que es no poder hablar. ¡Me encanta hablar! Y cuando no podía, mi lengua estaba... ¡Fue de lo peor! ¿No lo crees, Fluttershy? Sí. Scher's, sí. ¡Fue de lo peor! ¡Fue de lo peor! ¡Fue de lo peor! Gracias.